Vamos a meternos ya en el vergenal sin mayor dilación. Los filtros, estos papelitos de colores que le decía el chico de la discoteca a mi distribuidor. ¿Qué es realmente lo que nos diferencia en rosco con el resto de toda la amalgama de fabricantes de filtros de iluminación que puedan veniros a la cabeza? Realmente es los procesos tecnológicos de fabricación. Lo que nosotros llamamos la tecnología con la que fabricamos lo que es, sin ninguna duda, la mayor gama de filtros del mundo. Hay otras empresas que fabrican filtros, todas ellas son excelentes empresas, las que trabajan excelentes personas y que ponen muchísimo interés en llevar a cabo un buen producto. Y sin ninguna duda lo es, son buenos productos comparables con alguna de nuestras líneas. Sin embargo, nosotros, intentando nunca jamás pecar de prepotentes, es una realidad que ofrecemos al mercado muchísima mayor gama de productos que además ocurren que son de calidad superior. Ahora os voy a explicar por qué digo esto y vosotros juzgaréis con la utilización de los productos. Tres grandes gamas de filtros, supergel, la joya de la corona, el producto único en el mundo, nadie puede fabricar un producto así. Y el hecho de que nadie lo pueda fabricar no es porque nadie pueda aparecer con un cheque y comprar la maquinaria, que lo puede hacer, sino que la inversión es de tal magnitud que todos los fabricantes de iluminación, cuando se lo han planteado, han decidido no llevarla a cabo. Rosco la llevó a cabo hace muchos años, fue pionero y ha tenido la suerte, si la podemos calificar así, de que nadie ha decidido seguir sus pasos porque sabe que la inversión es tan grande que para conseguir rentabilizarla pueden pasar décadas y realmente buscan otros medios de hacer dinero. La gama CineGel con la que también estáis familiarizados, filtros profesionales para el mundo del cine y la televisión. Y la gama más económica, la gama E-Color, que he de deciros en su momento, el nombre, la E, viene de Europa, es el color europeo. Ahora mismo paso a explicaros por qué viene esto. Pasa un momentito. Todos estos filtros plásticos cumplen con la función de filtrar la parte del espectro de la luz que no queremos que pase. Vamos a explicaros en un momentito por qué ocurre que un filtro se acaba quemando. No quiero que se me vayan las ideas. Estaba comentando por qué E-Color se llama E-Color. Cuando Rosco desembarcó en Europa en el año 75, que es cuando abrió la oficina de Londres, se encontró con que allí había una estupenda marca de filtro de iluminación y muy establecida durante décadas, que se llama Lee Filtres, la cual estoy seguro que todos conocéis, y que es una excelente marca de filtros. Sin embargo, Rosco entró en un mercado en el que se trabajaba con Lee Filtres. Vamos a ponerlo un ejemplo estupendo. Vamos a decir que era un Volkswagen Passat. Un excelente coche. Y Rosco desembarcó con un Bentley, que era excelentísimo, mucho más potente, mucho más logrado, pero mucho más caro. Rosco desembarcó con la gama Super Gel, insiste, en el año 75, a competir en Europa con una empresa que llevaba ya 50 años trabajando. Por un producto que era bastante mejor, pero ciertamente bastante más caro. Entonces, durante años estuvo evolucionando y pensándonos, sobre todo en el mercado teatral, donde Lee Filtres estaba más ubicado. En el mercado televisivo, afortunadamente, la calidad siempre consiguió imponerse poco a poco, la gama Super Gel y la gama Cine Gel. Y Rosco llegó a la conclusión de que necesitaba tener un sustitutivo del Volkswagen Passat. Cualquiera que podáis pensar que sea, no sé, un Opel Vectra o un Renault Megane. Entonces, empezaba a invertir dinero en pensar cómo podía ofrecer un producto tan bueno como fuese Lee, pero tan asequible como lo era. Y ahí que salió la gama E-Color, color europeo, European Color. Ese fue el momento en el año 91-92, cuando Rosco desembarcó con este producto en Europa y ciertamente comenzó a internacionalizarlo, Sudamérica, Australia y otros países. De ahí la pequeña anécdota de la E. Bueno, como estábamos comentando, ¿qué coño hacen los filtros plásticos? Los filtros plásticos lo que hacen es filtrar la parte del espectro que no queremos que pase, absorbiéndola. Vamos a ello. De tal manera que en un ejemplo clásico en el que tendríamos un filtro verde, lo que pretendemos es absorber la parte del espectro de luz que no queremos que pase, dejando pasar el resto. Al realizar una absorción, lo que está absorbiendo es calor. El calor lo que hace es que el color se degrade, se sature, se descomponga, desaparezca y finalmente, como en muchas ocasiones habréis visto, un filtro empieza a tener poco a poco, poco a poco, un halo más transparente. Está ocurriendo que el color se está saturando, está empezando a desaparecer motivado por la absorción del calor y llega un punto en el que ya tenemos el plástico transparente, punto por cierto, al cual nunca se debería llegar. Pero que ciertamente en algunas ocasiones, vamos a decir, por error, acaba llegándose, eso ya es sustrato, eso ya no es un filtro, eso es plástico puro y duro. Y si el calor le sigue dando, por supuesto el plástico acaba quemándose. Quemándose no es la palabra adecuada, sino que se rompe y se autoextingue, puesto que todos nuestros filtros son autoextinguibles. Es decir, nunca jamás generan llama. Cuando empieza a quemarse, el filtro se autoextingue. Habéis visto algún filtro ciertamente arrugado, autoextinguido, una preocupación también trascendental, la seguridad, que nunca generen llama. Empezando de abajo para arriba, como os comentaba, la gama E-Color es la gama más asequible, económicamente hablando, y ciertamente es la de menos calidad. ¿Cómo la fabricamos? El inicio son planchas de poliéster transparente. Tenemos grandes rollos grandotes de mil metros lineales de poliéster transparente, de 1,22 metros de ancho. Lo que hacemos es pasarle por una máquina y, si me permitís la expresión, lo imprimimos. Lo que hacemos es añadirle un color en la superficie, de tal manera que esa plancha de poliéster transparente pasa a tener un color porque se lo añadimos por encima. Este es el mismo proceso tecnológico que aplica Lee Filters u otras marcas, como podéis conocer Chris James, Format Filters, Euro Filters, una serie de marcas que se trabajan en el mercado mundial, que están todas ellas fabricadas por un fabricante inglés que se llama Coutic. Dicho fabricante suele no vender los filtros bajo su marca, sino que acoge diferentes marcas con acuerdos comerciales contra las compañías, lo cual es estupendo, decisiones empresariales que todos respetamos. Y simplemente quiero que tengáis claro que toda esa serie de marcas cumplen con una técnica de fabricación que es partir de poliéster transparente, al que se le aplica un color. Ese color es el que vosotros, en un muestrario, como haremos en un ratito, cogeis de color, cogeis Chris James o cualquiera de los filtros fabricados por Coutic y con una pequeña navajita raspáis y quitáis el color, porque el color está sobrepuesto en la superficie del poliéster. El paso técnico superior es la gama Cinegel, que utilizando exactamente el mismo tipo de sustrato, poliéster, lo que hacemos es coger las bobinas, calentar ese poliéster a altas temperaturas hasta casi licuarlo y en el momento en que está a punto de caramelo se le incorpora un tinte también en altas temperaturas. De tal manera que el color, el tinte, se incorpora dentro del plástico, las moléculas se introducen convirtiéndose en un mismo ser cuando vuelve a solidificarse esa estructura licuada, de tal manera que el color queda atrapado dentro del poliéster. Eso implica que el color tiene muchísima más consistencia y durabilidad ante el calor y una prueba rápida que podéis hacer es coger una navajita y coger el mostrario de Cinegel y jamás seréis capaces de quitar el color, porque el color está incorporado en el plástico. Podréis romper el filtro, podréis rasgarlo, no podréis quitar el color. Esto lo vamos a hacer ahora en un momento, pasaremos y vosotros lo mismo lo haréis. Ambos dos tipos de filtros, Cinegel y Ecolor, o sus alternativos fabricados por otros fabricantes, comparten el sustrato del cual se fabrican, que es poliéster. Aquí veis un par de imágenes bastante elocuentes. Poliéster tintado en superficie, poliéster tintado en profundidad. ¿Qué implica esto? Mayor durabilidad y mayor fiabilidad en las correcciones. Durabilidad, Cinegel viene a durar unas tres veces más en unidades de tiempo. Si Cinegel nos dura una hora, un minuto, llamarlo X, una unidad de tiempo, Cinegel dura tres veces más. Y por supuesto su precio no es tres veces más, es considerablemente menos. De ahí su fiabilidad económica. Pero sin ninguna duda, nuestra recomendación de siempre a los profesionales de iluminación, como lo sois vosotros, es que para vuestros trabajos intentéis, bajo todos los medios, conseguir que os doten del mejor material para que vuestra iluminación, la que vosotros tenéis en la cabeza, la que queréis conseguir, la conseguáis ciertamente. Porque la corrección que se lleva a cabo con un filtro Cinegel es sumamente más fiable que la serie que se puede llegar a cabo con los filtros de poliéster tintado en superficie, entre los cuales, como digo, está una misma gama nuestra, rosco de color. El símil más rápido que se me ocurre es que un cirujano siempre pretenderá tener el mejor bisturí y no le gustaría operar una operación de apendicites con un cuchillo de cortar el pan. Ciertamente, las problemáticas presupuestarias están en el día a día, en la vida, no solo en nuestro entorno profesional, sino familiar. Y hay veces que hay que intentar quitar el apéndice a alguien y salvarle la vida con un cuchillo panadero. Pero siempre dentro de lo medio de lo posible intentaremos tener el mejor de los bisturís. Adicionalmente, y para romper un poquito ciertos estereotipos que vendedores de otras marcas intenten convenceros, considero trascendental compartir con vosotros un conocimiento que, lamentablemente, en otras ocasiones he escuchado por la parte contraria como argumento de venta absolutamente erróneo, porque realmente os engañan. Y quiero pensar que os engañan sin saber que lo están haciendo. Cuando los fabricantes de filtros de iluminación llevamos a cabo nuestras producciones de poliéster tintado en superficie, de color, de filters, O-Tech, Chris James, Format, etc. Todos nosotros cumplimos o tenemos comúnmente aceptado con una serie de tolerancias de partida a partida. En la gran mayoría de los productos que tenemos con los que trabajamos hoy en día, con los que incluso nos vestimos, es lógico y normal que sea prácticamente imposible conseguir el mismo blanco, el blanco no sería el mejor ejemplo, pero el mismo azul de la camisa que lleva Fernando, cuando esa tela se fabrica hoy que cuando esa tela se fabrique dentro de seis meses. Quiere decirse que siempre hay una mínima tolerancia de diferencia de color en lo que se llaman las tintadas o los blotes. Esto ocurre, esta misma situación ocurre en los filtros. Ocurre que una producción de la referencia de color 181 que se realice hoy en nuestras fábricas, cogemos los, no sé, vamos a decir, diez balas de mil metros lineales cada una y se va a hacer una producción del 181, se pasan unos primeros metros lineales, se les tintan, se sacan, se llevan al laboratorio, se pasan por todos los software cromáticos y se verifica que cumplen con la tolerancia de estar dentro de más menos dos delta, concepto técnico que no vamos ahora a entrar a comentar, simplemente que hay un margen de tolerancia. Al estar dentro del margen de tolerancia, este producto está listo y validado para ser comercializado como Ecolor 181. Se pasan los diez mil metros lineales que finalmente acaban envasándose en rollos de 7,62 metros, como conocéis, y se sacan al mercado. Esto está ocurriendo hoy. Hoy, Lee Filters, por poner un ejemplo, podría ser exactamente lo mismo Cotec, lleva a cabo una producción del 181. Como sabéis, la gama Ecolor y la gama Lee comparten tanto referencias como descripciones. Ahí creo que no lo hicieron mal estos de Rosco, porque llegaron a Inglaterra y vieron que se trabajaba con una referencia y unos nombres y dijeron, bueno, pues saco la gama Ecolor y utilizo las mismas referencias y nombres, que como esta gente no las ha protegido por, digamos, trademark, pues simplemente lo copio. Puede ser criticable, pero lo que quisimos era intentar facilitar el trabajo de los profesionales. De tal manera que compartimos tanto referencias como nombres. Lee Filters hoy está llevando a cabo una producción del mismo 181 y cumple con que está dentro de la tolerancia generalmente admitida y está listo para ser comercializado como un lote del 181. Esto implica que un día vosotros venís a Fernando y le decís, mira, yo tengo aquí un trozo de gelatina de un par 64 de Ecolor 181 y aquí tengo otro trozo de gelatina que estoy utilizando en otro par 64 del Lee 181. Fíjate, son distintos. Y él te dirá, sí. Estéticamente, el ojo rápido dice que hay una ligera variación. Pero además, lo más preocupante es que cuando lo pones en tus, no sé si los llamáis botes aquí también a los par 64, porque luego en España los llamamos así, te dan una cromática ligeramente distinta. Con lo cual, te viene a la mente que alguien de Rosco te está engañando o alguien de Lee, porque los de Rosco decimos que somos iguales y resulta que no somos iguales. La explicación es esta. Ha habido una partida realizada hoy en cada una de las dos fábricas que tienen una ligera diferenciación. Ligera, pero evidentemente no es igual. Sin embargo, ocurre que dentro de seis meses, nuestros amigos de Lee Filters, que por cierto son gente extraordinaria, gente muy amable y simpática, los conozco bastante bien, dentro de seis meses llevan a cabo otra producción, porque afortunadamente para ellos lo han vendido todo. Cuando sacan los primeros metros lineales, debidamente tintados, los pasan por sus controles traumáticos y se dan cuenta de que cumple con la tolerancia de más o menos dos delta. ¿Qué es lo que ocurre aquí entonces? Ocurre que cuando alguna de estas referencias llegara a vuestras manos, vosotros mismos diríais, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Hace un tiempo le eché la bronca a Fernando porque había una diferencia entre dos trozos de gelatina, uno era el arrozco 181 y otro era el li 181. Sin embargo, ahora tengo dos trozos de gelatina de Lee que son también diferentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Simplemente estamos hablando de distintos lotes con diferentes tintadas. Por lo tanto, la moraleja de esto es que no os dejéis que nadie os engañe. Ecoloring y Lee Filters, Ecoloring Chris James, Ecoloring Cotec en general, es exactamente lo mismo. Nosotros somos honestos. Les copiamos. Llegamos a Europa y dijimos, vamos a hacer lo mismo que hacéis vosotros, porque podíamos hacerlo. Afortunadamente para Arrosco, ellos no han, no es que no hayan podido, ellos han decidido no copiar nuestros productos de mayor calidad, que son los que vamos a empezar a comentar ahora, y que, afortunadamente, tal y como comentaron Carlos y Daniel ayer, es el tipo de material con el cual vosotros trabajáis, porque es el bisturí con el que queréis hacer vuestras operaciones. No quiero olvidar un último comentario que no está mencionado aquí, y que también en alguna ocasión he oído, y es que los vendedores de Lee, siempre, Lee y Cotec, siempre esgrimen como argumento adicional de venta que sus filtros de poliéster, es cierto que están tintados en superficie, pero están tintados por las dos caras. ¿Es esto cierto? Sí. En la gama E-Color, algunos colores están tintados por las dos caras, y otros colores tintados solo por una. ¿Por qué? Ellos dicen que al estar repuesto el tinte por las dos caras es mejor. Falso. Y os voy a poner otro símil. Cuando estamos en una cocina, y ponemos una sartén en el fuego, y empieza a coger calor, antes de que vayamos a hacer nada, podemos echar y dejar caer una gotita de agua sobre la sartén, cuando esté ya caliente, y la gota de agua se va a evaporar. Si dejamos caer dos gotas de agua a la vez, exactamente al mismo tiempo, se van a evaporar exactamente a la misma velocidad. Es una cuestión física. Estudié física alguna vez en el colegio, pero tampoco sé explicar muy bien por qué. Esto es un hecho. Caer en el mismo, en puntos cercanos, que tengan el mismo calor, a la misma velocidad, en el mismo momento, se evaporan igual. Ocurre exactamente igual que los filtros. Es absolutamente indistinto que un filtro de poliéster tintado en superficie esté tintado por una cara o por las dos. La durabilidad es la misma. ¿Por qué se tinta por una cara o por las dos? Para llegar a conseguir el color. Cuando estamos hablando de colores muy saturados, rosco, tiene que también aplicar tinte por los dos lados, porque no podemos llegar a tener un azul muy saturado, o un verde muy saturado, o un rojo muy saturado, o un naranja muy saturado, no somos capaces de llegar a conseguirlo si solo tintamos por una de las caras. Es necesario hacerlo por las dos. Y entonces los de LID dirán, coño, pero es que junto con el tinte va el ignifugante que hace que el producto sea autoextinguible. Rosco, lo que hace es, cuando tiene un color pastel muy clarito, y solo es necesario aplicar tinte por una de las caras, la otra cara vuelve a pasar por la máquina, pero no se le pone color, se le pone únicamente ignifugante. Lo cual lleva a la pregunta de, ¿cuál es la cara buena del filtro? ¿Cuál es la cara buena del filtro? Absolutamente ninguna. Las dos tienen ignifugante y las dos o una tienen color absolutamente distinto. En fin, ¿habéis oído alguna vez este comentario? Desde el punto de vista de una persona que intenta vender un tipo de filtro y dice que solo está tintado por una cara rosco, es algo común aquí. Ciertamente en Europa es un argumento comercial que utilizan de forma habitual, por lo cual quería comentarlo con vosotros y me alegro de que nos bombarden con este tipo de información. Y bueno, finalmente, ¿qué es lo que hace de Supergel el filtro más duradero existente en el mundo de los filtros plásticos de iluminación? La tecnología, nuevamente. Es el único filtro que punto uno, ya no se fabrica en poliéster, se fabrica en policarbonato que per se es un material que dura más el calor, resiste más el calor y cumple con un proceso productivo que nosotros lo llamamos triextrusión. ¿Qué coño es triextrusión? El proceso inicia en policarbonato en materia prima, de hecho vienen bolitas en bruto, se mete en una gran máquina donde esas bolitas se licuan a altísima temperatura se pasan de estado sólido a estado líquido. Eso pasa por unas máquinas en las cuales estando en estado líquido se incorpora el color, el tinte, también por supuesto a altas temperaturas, de tal manera que esos dos componentes, esas dos materias primas, el policarbonato y el tinte en color se unen y se convierten en uno. La siguiente parte del proceso es solidificarlo y laminarlo, de tal manera que ya tenemos un sustrato, policarbonato, más duradero que el poliéster y que además ya se ha unido en un mismo ser con el color, de tal manera que el color tiene cada vez más dificultades para separarse de su alma gemela, que es el policarbonato. Adicionalmente, y no contentos con eso, lo que hacemos es por la parte superior y por la parte inferior incorporar dos láminas de policarbonato transparente, de tal manera que el color 1 en su parte interna está absolutamente casado con el policarbonato, color y policarbonato son un mismo ser, pero además está como atado por encima y por debajo, por dos láminas de policarbonato transparente. De hecho, tenemos aquí una pequeña sección, una vista, Fernando, por favor, una vista microscópica donde veis que el supergel tiene una capa de 3 milimicras de color y policarbonato y adicionalmente una capa superior y inferior de media milimicra, lo cual convierte a este filtro en el filtro más duradero ante el calor y consecuentemente el más fiable para vosotros desde el punto de vista de iluminación. Para daros una rápida foto de la película, supergel viene a durar 5 unidades de tiempo, cinegel 3, e-color y todo tipo de filtro de poliéster pintado en superficie, una. Y por supuesto, supergel no vale 5 veces más, mucho menos, consecuentemente, mayor fiabilidad. Como os comentaba, Rosco dedica una parte importante de sus resultados anuales en la investigación y desarrollo y ciertamente nunca paramos. Y no paramos ni siquiera en los productos más estándares como son los filtros. Seguimos trabajando. Esta slide vamos a decir que tenga algo menos de un año porque hace algo menos de un año sacamos 16 referencias nuevas, 15 colores y un difusor. Para una empresa como Rosco sacar al mercado 16 referencias nuevas os garantizo que lleva detrás un importante costo de investigación y desarrollo puesto que estamos hablando de incrementar la gama prácticamente en un 10% con la intención de satisfacer demanda que nos ha llegado de vosotros. Nuestras visitas comerciales así como las que hacen nuestros distribuidores como Dexel en este caso son las que reciben el feedback del campo como lo llamamos nosotros. Vosotros sois los que nos decís necesitamos este tipo de color no existe lo consigo combinando este con este o incluso hasta con tres de ahí es donde sacamos ideas remitidas por los profesionales de la iluminación que en ocasiones convertimos en productos estándares como ha sido en este caso. Me encanta esta marca Chris James es una marca absolutamente fiable igual que los Rosco de color simplemente quiero enseñaros que lo que os estoy contando es absolutamente cierto. este mostrario me lo ha dado esta mañana no sé qué si ha sido Daniel o Joao o Joao mismo podemos coger un mostrario Lee una hoja de filtro de Chris James de cualquier fabricante que tengáis por aquí. He pedido una navajita que alguno de vosotros me ha dejado y simplemente lo que he hecho ha sido rayarlo. ¿Lo veis? Sí, sí. He quitado el color. ¿Por qué? Porque es poliéster con un poco de color encima lo cual está bien para ciertos trabajos. Nosotros os recomendamos que nunca en la medida de lo posible se utilice este tipo de filtro en los entornos más profesionales de la iluminación que sin ninguna duda son en el mundo cinematográfico y televisivo. En teatro intentaremos todos trabajar lo mejor posible pero ciertamente quitando los grandes teatros los teatros de tamaño mediano y pequeños tienen problemas de plata como decís aquí. Pero por supuesto con esto ocurre lo mismo. Es más, darnos a publicidad. Este que he cogido en concreto está tintado por las dos caras. Por eso tengo que hacerlo por las dos caras. Cuando luego vengáis veréis que el color se ha quedado aquí encima de la tarima. Disculpa, yo a ver que se limpia bien. Siendo honesto, siendo honesto, es más complicado quitar el color de encima de E color y de Lee que de Chris James. Esto realmente también influye en la calidad. Vosotros lo vais a intentar luego. Ahí lo voy a dejar. He quitado ya el color de... Aquí, ¿lo veis? Es simplemente color encima del plástico. ¿Qué implica esto? Desde el segundo uno que un filtro de poliéster tintado en superficie recibe calor, el color se empieza a descomponer. Se empiezan a mover las moléculas porque no hay nada que lo pare. Eso implica que en una hoja de E color, en una hoja correctora, como vamos a ver ahora, de cualquier este tipo de filtros, no tenéis la misma corrección de temperatura de color en un punto que en otro cogiendo 10 centímetros de diferencia. Cambia porque las moléculas ya se han movido. No ocurre en CineGel ni SuperGel y ahora lo vamos a explicar con más detenimiento. Seguimos, pues. Por supuesto, cuando estamos hablando de filtro de iluminación, lo primero que le viene a una persona, como podría ser al amigo este de la discoteca, es estos filtros de colores. Por supuesto, nosotros vendemos color. Parte de los filtros que nosotros suministramos al mercado es para conseguir que vosotros dotéis o tiñáis la luz de un color concreto que vosotros como iluminadores tenéis en la mente para conseguir en un escenario, en un plateo de televisión, en una localización exterior, dotar del color que tenéis en la mente para conseguir mover los sentimientos y las emociones de la gente que va a ver vuestra iluminación, vuestro trabajo. Nosotros estamos aquí para garantizar que el producto que vosotros necesitáis lo consigáis, lo tengáis en plazo, lo tengáis a un precio razonable y lo podáis tener en vuestras maletas y en vuestros flycases para allá donde vayáis. porque vosotros sois los que determináis lo que queréis controlar porque ciertamente iluminar es un arte y los colores que utiliza un pintor para hacer su cuadro son los que él tiene en la cabeza. Los colores que utilizáis vosotros los iluminadores para iluminar vuestras escenas son los que vosotros tenéis en la cabeza. Jamás en la vida a mí se me ocurriría deciros cómo tenéis que iluminar algo porque yo no soy un artista, no soy un profesional de iluminación vosotros sí lo sois. Nosotros queremos que los filtros que necesitáis estén a vuestra disposición la forma y manera más sencilla posible. La subjetividad del diseñador en la que marca el color. ¿Os habéis encontrado en alguna situación en la que estáis discutiendo del color a utilizar? Coño, el color es subjetivo. A mí una escena tórrida de sexo me puede resultar correctamente iluminada en tonos fríos pero a lo mejor aclarlos en tonos pasteles o en tonos más cálidos ¿quién lo sabe? Cada uno tiene sus gustos. Pero iluminar ciertamente es juzgado añadir colores juzgado por la audiencia y conseguir mover sus emociones y sus sensaciones es lo que vosotros buscáis. ¿Con qué? Con los filtros de iluminación. Es por ello que ciertamente iluminar nosotros lo calificamos como un arte y no como una ciencia y así lo hacemos constar ahí donde vayamos. Vosotros los iluminadores sois los que decidís qué tipo de filtro queréis utilizar y qué es lo que os gusta. Nosotros bajo ningún caso nos atreveremos nunca a decir a nadie qué tipo de color tiene que utilizar. Todo lo contrario. Lo único que nos hemos atrevido a hacer recientemente ha sido recoger, recopilar esta guía que no tenéis en vuestras carpetas pero ahora la iréis repartiendo porque por algún motivo no han llegado tantas como esperábamos. Ahora que si quieren le echar el apetito y ahí enviamos por correo. Esta guía de Supergel ha sido un trabajo árduo de nuestro departamento de marketing en el cual se han recopilado las opiniones profesionales que iluminadores como vosotros que trabajan con Rosco en asesoramiento y consultoría en diferentes momentos o simplemente un día tomando cañas en un bar. ¿Decís cañas aquí a las cervezas? Bueno, tomando cervezas en un bar podéis haber comentado a alguien como a mí o como Fernando como yo o como Daniel gente que trabajamos por y para Rosco hemos recibido información vuestra por qué un filtro lo habéis utilizado o por qué no. Nos hemos permitido recopilar esa serie de opiniones en esta guía que lo que hace como os comentaba es recopilar opiniones de por qué un profesional utiliza un tipo de filtro en una situación o en otra distinguiendo por tipos de iluminaciones zonas áreas cálidas áreas frías amaneceres anocheceres en fin son simplemente opiniones de profesionales no tienen nada que ver con Rosco lo único que hemos hecho ha sido ponerlas en este formato y distribuíroslas podréis estar de acuerdo con ellas o no simplemente echarle una ojeda en alguna ocasión y si os ayudan algo pues ya habremos conseguido nuestro objetivo a partir de ahora es vuestra selección y vuestra elección el conseguir estar de acuerdo con esta gente o no vamos a ver quién es el mejor jugador de fútbol español eres un gran tío coño te lo acabas de ganar ¿quién ha sido? ¿tú? ahí va ¿cuál es el mejor equipo de fútbol de España? España de España tú no tienes guía lo siento luego tenemos por supuesto el Madrid no se puede ser el Barcelona ¿por qué? porque este Ronaldinho es muy feo iluminar es un arte y el color lo seleccionáis vosotros no tenemos nada que decir simplemente queremos que se veáis que tenemos prácticamente 500 referencias de filtros de iluminación en formato plástico a vuestra disposición para que elijáis algún color hasta aquí la parte más sencilla si un profano a la materia estuviese sentado escuchando de lo que es filtrar la iluminación dar color joder eso es sencillo mi hija con un año coge un bolígrafo y da color al sofá de una manera excepcional sin embargo una parte importante del sentido de esta reunión es charlar comentar el filtrado técnico el modificar las características de una fuente de iluminación para lo cual durante bastante tiempo hemos estado adicionalmente a incorporar nuevos productos que permiten colaborar con vosotros o dotaros de nuevas herramientas lo que queríamos era aglutinar y plasmar toda la explicación técnica que ahora yo os voy a dar en una guía que la hemos denominado Filter Facts bueno nuestros amigos yanquis la llamaron así la gente de los departamentos de marketing de la resta de las oficinas no compartía mucho el nombre pero finalmente se ha quedado así por temas corporativos Filter Facts lo que viene a decir es esto es una recopilación de explicaciones técnicas de qué hace un filtro de iluminación técnico qué tipo de corrección de temperatura de color qué tipo de difusión qué tipo de modificación de la intensidad de sus densidades neutras qué tipo de reflexión se consigue algo que ya no es subjetivo subjetivo es dotar de color a algo esto ya no es subjetivo esto es simplemente jugar con las características de las diferentes fuentes de iluminación para conseguir algo que vosotros buscáis de tal manera que todo lo que os vamos a explicar a partir de ahora no es necesario realmente que toméis notas porque está todo aquí explicado con fotografías prácticamente lo mismo que vais a ver y es un excelente elemento didáctico que os permitirá refrescar la mente en muchos conceptos que conocéis y bueno tal vez algunos resultó novedoso os puedo comentar que en España ciertamente se está utilizando como material didáctico en las escuelas de cine de Madrid y Barcelona en una cantidad importante de escuelas universitarias e institutos profesionales de tal manera que os lo recomiendo no lo leáis ningún sábado ni un domingo no quiero joderos el fin de semana intentar no leerlo cuando el cansancio os mate porque está en la tercera página tal vez no lleguéis a la segunda pero ciertamente es una lectura profesional técnica interesante y sin ninguna duda nuestro interés es que lo debéis en vuestras maletas o lo tengáis en vuestros cajones afortunadamente aquí no había ningún problema en el envío todos tenéis una en vuestra carpeta en la parte plástica de la portada pero por supuesto si necesitáis más unidades hacerlo saber a nuestro distribuidor a nuestra oficina de arrosco y os hará llegar tantas unidades como necesitéis y sin más dilación nos ponemos con ello los filtros técnicos filtros técnicos por supuesto nos queremos basar en nuestra gama de cine gel algo que por cierto ahora me doy cuenta que no he comentado super gel como joya de la corona son filtros de color y difusión nada más color y difusión cinco unidades de tiempo en cuanto a durabilidad cine gel es la gama que nos incorpora los filtros técnicos tiene alguna parte de color que ahora explicaremos esas dos grandes gamas os deberían solucionar la gran mayoría de las necesidades que vosotros tengáis en vuestra iluminación porque ahí tenemos casi todo hay unas pequeñas partes que no tenemos como por ejemplo en vuestro caso los cosmetics creo que son los que seleccionáis de la gama de color estupendo cine gel y super gel deben ser los bisturí que vosotros queráis tener para vuestras operaciones la gama de color se puede utilizar en algunas situaciones la gama de color sin embargo incorpora todo color, corrección difusión densidad, nitro, etc desde ese punto de vista tiene una mayor gama puesto que es una única gama para todo mientras que tenemos separado entre super gel y cine gel lo que es color, difusión y filtros técnicos por supuesto nos vamos a basar toda esta explicación técnica en la gama de cine gel que es la de mayor calidad y durabilidad y sin mayor retraso iniciamos con corrección de temperatura de color como sabéis a la luz si le hiciésemos pasar por un prisma lo que ocurre es que la abriríamos en sus componentes y sus componentes son las diferentes bandas del espectro de críos veíamos el rainbow ¿cómo se llama? el arco iris y este eso no es más que la luz está pasando por un prisma que son las gotas de agua de las nubes pasado la lluvia y se abre con nuestra fuente de iluminación nos ocurre exactamente lo mismo y aquí quiero haceros una confesión pero por favor no la contéis demasiado alto yo cuando me incorporé hace 9 años en Rosco no venía del sector de la iluminación yo venía de otro entorno y bueno lo que ocurrió es que esta empresa me motivó me enamoró y hoy en día pues tenemos una relación ciertamente mosqueante para mi mujer porque dice que efectivamente paso muchas más horas con mi empresa que con ella lo cual por otro lado es cierto pero bueno digamos que es una relación excelente y un día alguien me insultó me preguntó ¿cuántos grados Kelvin tenía un filtro? y le dije zorra tu madre ¿qué coño es eso de grados Kelvin? chicos de verdad me causó un shock en España recordaba que un día en la escuela explicaron lo de Kelvin Celsius y Fahrenheit pero ya que el día no fui me lo dijeron mis compañeros que les habían dicho algo de esto entonces me dijeron que qué pasaba con los grados Kelvin pero de qué me estás hablando de los grados Kelvin si los filtros son para dar color ¿no? bueno con el paso del tiempo afortunadamente un buen amigo mío me explicó qué era lo entendí y vosotros que por supuesto lo sabéis y esto que os estoy contando os parecerá una gilipollez soberana pero considero partir desde el concepto básico para ir avanzando como la mejor metodología para entender un poquito bien esta explicación ¿qué coño es un grado Kelvin? es un parámetro no es más algunas mentes pensantes muchos años atrás decidieron que diferentes fuentes de iluminación se podían parametrizar de diferentes maneras por el tamaño de los focos por el color de la lámpara por cuánto calor generen por qué bonito es y alguien dijo joder podríamos establecer un concepto un poquito más genérico que valga para todo el tío se llevó al gata al agua temperatura Kelvin partiendo de un objeto neutro color negro se le empezó a añadir llama se le quemaba y en función de cómo iba modificándose el color de la llama con el paso del tiempo se fue parametrizando diferentes temperaturas de color a las cuales a cada una de ellas les dio una cantidad de grados Kelvin esta es la teoría bien en algunos libros sinceramente me da igual la realidad lo importante es que sepamos y tengamos claro que la temperatura Kelvin lo que nos permite es en los mismos idiomas como es este caso que hablamos todos castellano o en idiomas diferentes si hablamos con un japonés y hablamos de temperatura Kelvin estamos hablando de lo mismo sabemos que estamos hablando de fuentes de iluminación homogéneas o heterogéneas pero si el tío no dice que está iluminando con 5.500 grados sabemos a qué se está refiriendo joder el tío que lo pensó realmente era un tío inteligente vamos a ello la temperatura Kelvin como estaba explicando ahí mide la cantidad de rojo o azul que tiene una fuente de iluminación a lo largo de una escala nos encontramos con diferentes tipos de fuentes de iluminación cada una de ellas asociada a una temperatura Kelvin el parámetro se ha llegado a determinar de forma estándar que la luz diurna tiene en torno a 5.500 5.600 grados Kelvin mientras que las luces tíxenalógenas tienen en torno a 3.200 grados esto hay que deciros que es el concepto o el estándar que determina Kodak como todas las cosas estos yanquis se llevan el gato al agua y prácticamente lo que está comúnmente aceptado en el mundo puesto que ACFA tiene unas pequeñas modificaciones en los valores pero digamos que no aceptamos el estándar Kodak ¿qué es lo que ocurre? al tener diferentes temperaturas de color asociadas a diferentes fuentes de iluminación tenemos en nuestra cabeza clara claro que estamos hablando de diferentes fuentes de iluminación pero además no solo de eso sino de diferentes fuentes de iluminación y de diferentes intensidades la regulación de la intensidad nos implica que también podemos modificar la temperatura de color de una fuente de iluminación concreta en este caso tenemos una lámpara de tungsteno que os acabo de decir hace 3 minutos que tiene 3200 grados pero coño con menos intensidad tiene menos cantidad de grados Kelvin tengo un parámetro que me lo mide vemos que las intensidades varían vamos avanzando vamos a hablar de tungsteno luz diurna teóricamente 5500 grados Kelvin pero no es lo mismo tener un atardecer que tener una situación de día claro o tener incluso situaciones con gran reflexión como vamos a ver adicionalmente diferentes diferentes temperaturas de color que podemos interpretar en nuestras mentes como profesionales de iluminación que sois vosotros que siempre estamos hablando de diferentes fuentes de iluminación lo cual podemos compartir fácilmente gracias al parámetro temperatura Kelvin luz diurna ¿qué es la luz diurna? bueno pues la luz del sol que cuando se empezó a analizar sus componentes las bandas del espectro que las formaban se descubrió que tiene realmente una gran cantidad homogénea de todos los tipos de colores si los podemos llamar así o bandas que forman su espectro como veis es la luz más homogénea una gran cantidad de azules una gran cantidad de verdosos amarillentos rojizos anaranjados una luz muy uniforme de hecho hay ciertos profesionales de la iluminación que siempre dicen que para ver el color real que se genera con un filtro de iluminación hay que probarlo con una lámpara tipo HMI tipo de 5500 grados en fin una lámpara de luz diurna bueno es una opinión puede ser ciertamente esto es una luz muy homogénea por supuesto tenemos el hombre humano va avanzando y no solo tenemos como bien sabéis la luz diurna del sol sino que también la hemos conseguido generar de forma artificial con nuestras lámparas HMI para obtener luz diurna artificial adicionalmente tenemos las lámparas de tungsten halógenas habitualmente utilizadas para iluminación donde lo que ocurre es que hemos perdido prácticamente todo el azul de la luz diurna y ciertamente también una gran cantidad de verdes y amarillos con lo cual tenemos una iluminación con un componente predominante de rojizos luces de estudio los cuarzos típicos aquí tendréis unos cuantos adicionalmente conocemos la luz fría la luz de fluorescencia cuyo componente espectral predominante es el verde todos conocemos incluso gente que no se dedica a esto que cuando recibe luz de fluorescencia la tez se vuelve verdosa que tiene un gran componente de verde la luz de fluorescencia la cual nos encontramos en multitud de sitios este es un ejemplo simple una estación de este autobús o de tren en la oficina misma de carlos todo es fluorescencia en fin fluorescencia tenemos en nuestras casas en todas partes tenemos otro tipo de fuente de iluminación la lámpara de descarga de mercurio que como veis tiene una grandísima cantidad de banda verdosa ejemplos típicos con las lámparas de este tipo de naves industriales que en algunas ocasiones os hayáis encontrado trabajando con este tipo de fuente de iluminación o incluso descarga de sodio que ciertamente se utiliza poco pero bueno existe en Madrid sin ir más lejos y supongo que aquí todas las farolas van con lámparas de descarga de sodio con lo cual cuando además además por cierto las farolas en Madrid no se pueden regular con lo cual siempre que se hace una iluminación de exteriores nocturna nuestra gente tiene problemas para en fin homogenizar ciertas cosas ejemplo típico otra nave donde tendríamos descarga de sodio y bueno como comentábamos el estándar Kodak determina que la luz diurna tiene una cantidad de 5.500 grados Kelvin y la luz de tungsten halógena 3.200 grados Kelvin recordar que el parámetro Kelvin lo que determina es la cantidad de azules o rojos que una fuente de iluminación tiene por lo tanto cuando estamos hablando de azules y rojos estamos hablando de lámparas de iluminación diurna o lámparas de tungsten halógena entonces bueno estamos hablando de filtros correctores ¿qué es lo que queremos corregir? bueno pues lo que ocurre es que tenemos diferentes fuentes de iluminación que acabamos de comentar y hemos visto sus curvas espectrales luz diurna triusteno florecente descarga industrial de diferentes componentes y ocurre que cuando se va a llevar a cabo una filmación especialmente en cine por supuesto se trabajan con películas para cámaras analógicas dichas películas tiene una emulsión concreta que es para filmar bajo un entorno o dentro de un entorno de iluminación diurna o filmar dentro de un entorno de iluminación tungsten halógena en función del tipo de emulsión que se decida para filmar así será el filtrado que se realice en televisión por supuesto se trabaja más con entornos digitales entornos de vídeo donde el balance de blancos es el control que vosotros lleváis a cabo para cercioraros de que el filtrado de la luz sea correcto sin embargo el filtrado cinematográfico sigue utilizándose de forma habitual en el filtrado televisivo puesto que a pesar de que estemos hablando de diferentes tecnologías aquí tenemos vídeo en cine tenemos analógico con película ciertamente lo que pretendemos es conseguir una iluminación homogénea que permita a la cámara conseguir la información correcta en cuanto a los colores de lo que se está filmando aquí tenemos una cámara de filmación estamos hablando de la emulsión y que es lo que ocurre pues bueno que afortunadamente el ser humano es suficientemente inteligente para que las máquinas que fabriquemos no las hagamos tan inteligentes como algunos de nosotros somos no todos y esto ocurre que a pesar de que yo estoy ahora bajo un fogonazo de luz y os veo a todos en penumbra mi cerebro al recibir la información del ojo es capaz de decirme que no sois todos negros porque como los veo todos muy oscuros tiene sentido ¿no? el ojo recibe la información envía el cerebro tienes un montón de gente ahí que son todos mestizos negros porque casi no los veo pero el ser humano que se supone que es racional se supone es capaz de discernir y mandar la información de que no sois negros que sois argentinos ¿no? sin embargo una cámara no es capaz de tener este tipo de diálogo entre su cerebro y su lente por lo tanto necesita de que se le apoye con un tipo de información un tipo de materiales que le permita captar la información correcta ¿y qué es lo que nos ocurre? disculpad aquí tengo una slide en inglés y un día de estos la cambiaré pero en el avión me dormí ocurre por supuesto que tenemos tanto luz natural como luz artificial pero además como hemos estado viendo con diferentes intensidades lo cual nos lleva a que una misma fuente de iluminación nos dé lugar a diferentes temperaturas de color en función de muchos parámetros incluso de la ubicación geográfica donde estemos filmando no es lo mismo filmar a nivel del mar que filmar a mil metros no es lo mismo filmar en un pueblo que en una ciudad la contaminación influye no es lo mismo filmar en un entorno donde tengamos ¿qué podemos decir? continentes no es lo mismo filmar en Estados Unidos que filmar en Europa que filmar en Sudamérica que filmar en Sydney todo ese tipo de componentes que la realidad de la vida nos incorpora en nuestro trabajo influyen en que las mismas fuentes de iluminación se comporten de forma distinta en multitud de situaciones como aquí estamos comentando ¿cómo conocéis? gracias disculpad anuncios otra vez comentando rápidamente la parte de la emulsión sabéis que cuando se trabaja con un negativo una película lo que finalmente luego se acaba ocurriendo es lo que queremos reivindicar una impresión de color lo que se llama talonar en el punto de vista cinematográfico y que bueno la otra opción sería con películas de cromo para transparencia es decir es un comentario no tiene mayor trascendencia para tener clara la parte de la emulsión equilibrar equilibrar la luz a la emulsión de la película son conceptos cinematográficos pero estoy seguro que os van a permitir entender ¿tenéis experiencia cinematográfica alguno de vosotros o es básicamente televisiva? vale ah estupendo entonces esto que comento es algo que habéis hablado tal vez practicado estupendo en fin a lo largo de una película en las n reuniones que llevan a cabo el director de la película con el director de fotografía serán las que determinen si la película o que partes de la película se graban con emulsión diurna con emulsión de tungsteno ese tipo de decisión llevará a cabo que la película será capaz de leer la información de forma correcta si tiene un tipo de iluminación diurna o si tiene un tipo de iluminación tungstenológica en función de ese tipo de decisión posteriormente vamos a ver qué tipo de filtros utilizaréis en un caso o en otro pero durante unos minutos vamos a explicaros qué es lo que se consigue hacer con los correctores de temperatura de iluminación rosco en concreto de la gama cinegel todos ellos también disponibles en la gama de color en menor calidad y menor duración y adicionalmente en menor fiabilidad volvemos un momentito para atrás por favor lo que vamos a analizar ahora es cuando rosco desarrolló la gama que en España llamamos filtros anaranjados filtros naranjas filtros ámbares ¿cómo lo llamáis habitualmente vosotros? o lo llamáis CTO sin más en España normalmente lo llaman los naranjas los ámbares a veces CTO a veces la gama CTS también se menciona lo que vamos a hacer es conseguir en una fuente de iluminación diurna absorber los azules de esa fuente de iluminación vamos para ello en su momento rosco desarrolló los filtros anaranjados ámbares CTO CTS que en diferentes grados a través de diferentes densidades conseguimos absorber diferentes cantidades de la parte de la banda azul del espectro para conseguir reducir su temperatura de color como menciona este slide se absorbe la parte azul del espectro consiguiendo pasar de una fuente de iluminación diurna a una fuente de iluminación tuxten halógena vía la absorción recordar el gráfico del espectro de una fuente de iluminación diurna que es muy homogénea una gran cantidad de azules CTOs lo que hacen es absorberla la absorben vamos a ver una serie de ejemplos una chica guapa Joan estas fotos han sido elaboradas por nosotros por Rosco nuestra oficina de Canadá de hecho esta chica es secretaria de dirección y como veis tenemos una situación preocupante estamos llevando a cabo una decisión que ha tomado nosotros no quiero decir el director de foto y el director de la película en tomar la decisión de firmar con emulsión de tungsteno jamás querré llevarme en una reunión de esas para tomar esa decisión y bueno tenemos una iluminación de esta actriz vamos a decir que Joan fuese una actriz en este momento que está recibiendo una iluminación heterogénea por su lado izquierdo recibe iluminación diurna y por su lado derecho recibe iluminación tuxtenológena consecuentemente la cámara nos dice que esta chica es de bueno boca viste de azul y amarillo esta chica es de boca la mitad es azul y la mitad es amarillo lo siento por los de River ¿hay alguien de River aquí? lo siento ese que estáis un poco enfadados estos días minoría bueno el mejor es el Madrid lo siento por todos en cualquier caso nosotros como ser humano lo estábamos comentando nuestro cerebro es capaz de lanzarnos la información que esta chica no solo no es de boca porque es canadiense y creo que no sabe mucho de fútbol sino que además no es mitad azul mitad azul y mitad ámbar sino que la chica es rubia realmente es guapa bonita como dices tú Fernando la cámara no es capaz de mandarnos la información correcta necesitamos que la cámara consiga recibir y emitir la información correcta que es la que vosotros que necesitáis que la audiencia reciba comenzamos a realizar una filtración de nuestra amiga Joan y con una pequeña una de las primeras densidades un cuarto de CTO conseguimos empezar a absorber azules de la luz diurna al estar absorbiendo el parámetro Kelvin implica que estamos reduciendo su temperatura de color empezamos a conseguir homogenizar la iluminación en un siguiente grado de medio CTO estamos absorbiendo más cantidad de azules en un tercer grado en tres cuartas partes estamos todavía absorbiendo más azul para finalmente llegar al 100% en el cual hemos conseguido absorber toda la parte azulada de la fuente de iluminación diurna o prácticamente toda hasta el punto de igualarla con la fuente de iluminación truxtenológena de tal manera que la cámara es capaz de captar la tez correctamente de esta chica y si fuese Yankee diría que tiene una naturaleza caucásica por supuesto las CTO se le llama el CTO a su uso más habitual es en el filtrado de la iluminación que recibimos de tipo diurna a través de las ventanas con lo cual lo habitual es que en interiores se suela a tomar la decisión de llevar a cabo filmaciones con una iluminación predominante de tuxenológena de tal manera que se quiere reducir la temperatura de color de la luz diurna que entra por las ventanas caso típico que tenemos en televisión Gran Hermano todas las ventanas de Gran Hermano seguro que aquí y desde luego en España ha sido durante las 8 ediciones aquí me comentaba Carlos el otro día ya en la tercera en la cuarta pues las ventanas están filtradas por CTOs CTOs de los cuales tenemos 6 densidades y CTSs tenemos 4 densidades ¿qué es CTS? CTS es otro filtro de corrección de temperatura de color que absorbe azules y que especialmente recomendamos no nosotros sino hemos recibido la información de los diferentes directores de fotografía de la obra de la historia que son los filtros más recomendados cuando dentro de la iluminación interior en la que estamos hay algún componente de fuego una antorcha una vela una chimenea una barbacoa cuando hay un componente de fuego ayuda más a equilibrarnos a esa fuente de iluminación utilizar los filtros pajizos ¿los llamáis pajizos aquí? es straw de donde viene la S es paja en inglés por eso en España se les suele llamar los pajizos aquí supongo que llamáis CTS sin más y no os liáis con cual lo hacéis muy bien como veis con las diferentes densidades que tenemos de estos filtros anaranjados podemos bajar a lo largo de diferentes temperaturas de color desde los 5500 hasta los 2000 grados Kelvin con el doble CTO aquí tenéis una tabla de las diferentes transmisiones de cada uno de los filtros y su variación es MIRET como veis seis densidades CTO cuatro densidades CTS todas ellas incluidas en nuestro catálogo de CineGel del cual fervientemente os recomiendo que siempre lo utilicéis pero adicionalmente todas ellas disponibles también en nuestra gama de poliéster tintado superficie Ecolor que en alguna ocasión pueda ser necesario que utilicéis aunque espero que no sea así diferentes ejemplos de películas reales en las cuales han sido utilizados los CTS y los CTOs en las ventanas Starsky Hatch tenemos filtrado la iluminación diurna que entra por las ventanas aquí las mujeres de Stepford seguimos The Italian Job excelente película excelente actriz por cierto y Black Hawk Down en fin ejemplos para que veáis que evidentemente esto es algo que ocurre día a día en el filtrado de la iluminación profesional y ahora explicamos el camino al contrario cuando lo que queremos es determinar como fuente de iluminación predominante la iluminación diurna donde tenemos un gran componente de azules ¿qué hacemos con una fuente de tungsten halógena donde recordaréis que el gráfico a la curva espectral era prácticamente diagonal tiene muy poco azul lo que tendremos que hacer es absorber aquí lo tenemos toda la parte de los rojos de tal manera que los filtros correctores azules CTB lo que hacen es aumentar la temperatura de color absorbiendo el componente rojizo que tienen las fuentes de iluminación tungsteno halógenas volvemos a tener a nuestra amiga Joan volvemos a tener la duda si será de boca o no porque la volvemos a tener en franjas azules y aranjadas y en este caso el director de la película junto con el director de fotografía ha decidido que se va a llevar a cabo una filmación con película de emulsión de luz diurna ocurre que tenemos que aumentar la temperatura de color de nuestra fuente tungsteno mediante la absorción de los rojizos diferentes densidades nos permitirán llevar a cabo un equilibrio de las dos fuentes de iluminación permitiendo a la cámara captar la información correcta ¿qué nivel de densidad del filtro? no lo sé vosotros iluminadores los directores de fotografía sois los que decidiréis qué tipo de filtrado qué tipo de densidad queréis aplicar en función del tipo de efecto que queréis conseguir tal vez queréis que cuando la gente ve a esta chica en la pantalla se crea que es de boca porque tiene dos tipos de colores o que el nivel de corrección sea ligero o que sea del 100% como en este caso vosotros decidís nosotros os aportamos 7 densidades de CTB para que podáis llevar a cabo un aumento de temperatura de color gradual o total vía absorción de las partes rojizas como veis incluso pudiendo llegar hasta 10.000 grados que viene aquí tenemos un gráfico rápido todo esto está explicado en filter facts la estalagía que tenéis nuevamente corte comercial ah volvemos publicidad no no no